Siempre voy a plantear que lo más importante es garantizar que estos seres vivos maravillosos que ahí están estén bien alimentados, estén protegidos y si es necesario reubicarlos a otro lado que se trasladen. Es importante que cuando se vaya a pensar en tener un centro de este tipo se tengan los recursos necesarios para poder darles calidad de vida. Primero están esos seres maravillosos que ahí habitan. ¿No tiene que buscar un lugar a donde estalarlo? Ahí la autoridad competente ya tiene la responsabilidad y a la profeta puede sentir.